Cocineras y cocineros del mundo, para hacer este pollo agridulce procedemos de la siguiente manera Primeramente salpimentamos dos pechugas de pollo cortadas a trozos Y añadimos un huevo entero Agregamos en este momento tres cucharadas de maicena Y lo pasamos a dorar en aceite caliente Una vez dorado lo retiramos en un papel absorbente Lo freímos una segunda vez para que de esta forma nos quede más crujiente Y lo reservamos Aparte doramos unos trocitos de jengibre Añadimos aquí 300 mililitros de zumo de piña Una pizca de sal Dos cucharadas de vinagre Dos cucharadas de ketchup Una cucharada de salsa de soja Y 200 gramos de azúcar moreno Mezclamos bien para que se junten los sabores Y lo dejamos hervir durante dos o tres minutos Seguidamente podemos añadir el pollo que habíamos reservado A fuego medio vamos dejando que se espese nuestra salsa Como para freír el pollo lo pasamos por maicena Esta misma nos va a espesar la salsa Cuando veamos que el espesor ya es de nuestro agrado Ya podemos parar Podemos dejar macerar el pollo en la misma olla durante unos dos minutitos Y seguidamente ya lo podemos servir Cocineras y cocineros del mundo Ya podemos gozar de esta rica receta Que la verdad es que está muy buena Un saludo y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!